la perfección cristiana según el espíritu de san francisco de sales por emilio gonzález y gonzález presbítero parte tercera capítulo 20 castidad un alma devota debe ser casta debe ser pura en las manos pura en los labios pura en los oídos pura en todo el cuerpo y más pura todavía en el corazón donde la castidad tiene su principio la castidad es aquella virtud moral que refrena el apetito desordenado de los deleites sensuales el vicio opuesto a ella es la lujuria como en otro lugar dijimos no se peca contra la castidad por el mero hecho de verse uno tentado contra esa virtud ni por los movimientos o sensaciones involuntarias que se experimenten en la carne de tales tentaciones y conmociones carnales no se vieron enteramente libres ni los más grandes santos verbigracia san pablo san san antonio san jerónimo san benito san bernardo san francisco de asís santa catalina de cena etc a pesar de ser almas tan amantes de la santa pureza se peca tan sólo cuando se quiere pecar es decir cuando la voluntad superior presta su consentimiento a la tentación o al movimiento impuro ya provocándolo ella misma ya admitiéndolo deliberadamente violase la castidad no sólo cometiendo acciones exteriores deshonestas sino también por medio de actos meramente internos a saber deteniéndose voluntariamente en pensamientos impuros o complaciéndose en ellos o deseándolos poner por obra aunque de hecho no se lleguen a realizar por eso dijo nuestro señor jesucristo cualquiera que mirase a una mujer con deseo carnal hacia ella ya cometió adulterio en su corazón siendo de notar que en los pecados de impureza no se da lo que llaman los moralistas parvidad de materia es decir no se dan faltas que por razón de la materia puedan ser veniales sino que por este lado cualquier pecado contra la castidad es de suyo pecado mortal y sólo constituirá culpa leve cuando en el entendimiento no haya plena advertencia de la malicia del acto o cuando falte el consentimiento pleno de la voluntad todos los pecados ciertamente manchan el alma pero los pecados deshonestos si fueren consumados manchan además el cuerpo revisiendo por ello una más repugnante y especial deformidad es tan sucio y abominable el pecado de incontinencia que ha venido a llamarse antonomásticamente el pecado feo el pecado impuro y de ningún otro suelen avergonzarse tanto las gentes como de este y de las señales del mismo si alguna vez se traslucen al exterior de igual modo aunque todas las pasiones desordenadas ofuscan la razón y extravían el juicio y embotan el sentido de las cosas espirituales y corrompen el corazón y rebajan al hombre ninguna le desagrada y envilece tanto como la pasión de la lujuria al lujurioso mejor que ningún otro cuadran aquellas palabras del salmista el hombre olvidándose del honor y de la alta dignidad en que está constituido se ha comparado con las bestias insensatas y se ha hecho semejante a los jumentos y no son raros los casos desgraciadamente en que los míseros esclavos de esta pasión brutal haciéndose insensibles a todos los remordimientos interiores a todos los avisos exteriores a las correcciones del superior a las súplicas de los amigos a las murmuraciones del público a la pérdida del honor de la hacienda de la salud de la vida del alma misma vienen a parar en el endurecimiento más completo del corazón en la pérdida absoluta de la fe y como corolario de todo ello en la impenitencia final no es por tanto de extrañar que dios nuestro señor que es la misma limpieza y santidad abomine tanto de los pecados de impureza y los anatematice en las santas escrituras con los términos más enérgicos y los sancione en esta y en la otra vida con los más terribles castigos todo cuanto tiene de feo y aborrecible el vicio de la lujuria tiene de hermosa y amable la virtud de la castidad oh qué hermosa es dice el libro de la sabiduría la generación casta con claridad pues es inmortal su memoria por cuanto es conocida y celebrada delante de dios y delante de los hombres san francisco de sales llama a la castidad la azucena de las virtudes y es tanto lo que ella contribuye para santificarnos que san pablo en diversos lugares de sus epístolas la designa con los nombres de santificación y santidad como queriendo dar a entender que ser casto es sinónimo de estar santificado no porque la castidad sola rigurosamente hablando baste para uno ser santo sino por la limpieza del alma y cuerpo que lleva consigo esta virtud angélica y porque una persona que es casta si lo es por amor de dios bien puede tenerse por cierto que no estará desprovista de las otras virtudes pues si quien ha logrado refrenar la pasión de la lujuria tendrá también refrenadas las demás pasiones que no suelen ser tan halagadoras ni tan vehementes como aquella por otra parte así como no hay vicio que más inhabilita al sujeto para ver y gustar las cosas espirituales que el vicio de la impureza pues como escribe el mismo apóstol el hombre animal no es capaz de percibir las cosas que son del espíritu de dios así tampoco hay virtud que mejor nos disponga para entender y experimentar las cosas divinas que la virtud de la castidad ella esclarece nuestra inteligencia y purifica nuestra voluntad para mejor llegar al conocimiento y unión con dios y por eso dijo nuestro señor jesucristo que son bien aventurados los limpios de corazón porque ellos verán a dios le verán si en esta vida con la luz de la fe y de la contemplación y en la otra con la luz más clara de la visión beatífica todos los santos padres de la iglesia han tributado a la castidad los más espléndidos elogios y aquí como uno de ellos san efrén canta las excelencias de esta virtud o castidad exclama enemiga del deleite impuro de la lujuria de la belleza del cuerpo y del ornato superfluo de los vestidos o castidad freno de los ojos que transformas en luz las tinieblas de la carne o castidad que domas y gobiernas la conscupiscencia y contemplas con tu penetrante mirada las cosas celestiales o castidad madre del amor santo comunicación angelical o castidad que eres de corazón limpio dulce en las palabras alegre en el aspecto o castidad donde dios llena de benignidad de pudor de sabiduría o castidad puerto seguro lleno de paz y de bonanza o castidad fuente de delicias espirituales muerte de la tristeza o castidad que iluminas a los justos que ofuscas a los demonios que te apresuras para ganar el premio que dios te llama desde lo alto por jesucristo o castidad que destierras la pereza e infundes la paciencia o castidad carga ligera que flota sobre las olas sin sumergirte en el abismo venero de riquezas eternas escondidas en las almas amigas de cristo riquezas que quien las posea podrá tener siempre a mano en el tiempo de la necesidad o castidad carro espiritual que elevas a los cielos a su poseedor o castidad que fijas tu morada en el alma de los mansos y humildes de corazón y que divinizas a los hombres o castidad que como rosa celestial floreces en medio del cuerpo y del corazón llenando de fragancia toda la casa o castidad precursora y compañera del espíritu santo o castidad que aplacas a dios que atraes hacia ti sus promesas y bendiciones y que hayas gracia en presencia de todos los hombres esa es la virtud que los santos han amado con especial predilección esa es la que tanto amo san juan evangelista y que por amarla mereció descansar sobre el pecho divino del salvador o castidad que no sólo triunfas en las almas vírgenes sino aún en aquellas mismas que se hayan ligadas con los vínculos del matrimonio amemos la castidad con todo nuestro corazón o siervos bienaventurados del redentor para alegrar con ello al espíritu santo que habita en nosotros hasta aquí son palabras de san efrén palabras tan hermosas ciertamente como la virtud que las ha inspirado distínguense comúnmente tres clases o especies de castidad a saber castidad virginal conyugal y bidual denominaciones tomadas de los diversos estados o fases de la vida en que pueden encontrarse las personas que la poseen la castidad virginal es aquella en virtud de la cual uno de su libre elección y movido por algún motivo sobrenatural se abstiene no sólo de los deleites ilícitos sino aún de los placeres lícitos del matrimonio la castidad conyugal propia de los casados consiste en la abstención de todos aquellos placeres sensuales para los que el uso ordenado al matrimonio no autorice y finalmente la castidad bidual es como su nombre lo indica la que corresponde a los que se hayan en estado de viudez los cuales mientras no vuelvan a contraer ulteriores nupcias deben guardar entera continencia como las personas vírgenes en este último caso se encuentran también aquellos que sin haber contraído nunca matrimonio hubieren tenido la desgracia de perder la virginidad con actos consumados de impureza y que arrepentidos ya de sus pecados quieren actualmente llevar una vida casta cada una de estas tres especies de castidad cumple su misión providencial en el mundo y tiene su alto grado de estimación y de mérito dentro de la iglesia pero indudablemente la más excelente de todas la que brilla como el sol en medio del firmamento la que se destaca por su hermosura y su fragancia en los jardines de la pureza la que forma las delicias del cielo y constituye la joya más preciada de la tierra es la castidad virginal ella dignifica y ennoblece sobremanera quien la posee ella transforma eleva y espiritualiza estos cuerpos de suyos sensuales y corruptibles ella convierte al hombre en ángel y aún en algún sentido le hace superior a los ángeles por el mérito que llevan consigo la lucha y el vencimiento de la conscupiscencia ella le asemeja a la más pura de las criaturas a la que es llamada por antonomasia virgen y reina de las vírgenes maría santísima ella en fin imprimen el espíritu y en la carne la imagen del mismo jesucristo el dios de la virginidad jesús mira con especial amor y dispensa una singularísima protección a las almas vírgenes envía a sus ángeles para que las protejan y defiendan en los combates contra la sensualidad las ilustra con luces particulares las levanta al conocimiento de los más altos misterios las inunda de las más puras y espirituales alegrías las une más íntimamente así las eleva al morir a mayor grado de gloria y allí en la región de la eterna bienaventuranza les concede el dulce privilegio de seguir al cordero inmaculado donde quiera que vaya entonando en su lor un cántico nuevo conocido tan solo de los que aquí abajo conservaron en toda su integridad el lirio de la pureza los que quieren consagrar a dios la flor de su virginidad pueden verificarlo ya por medio de un simple propósito ya por medio de un voto hora temporal temporal hora perpetua ese segundo modo de consagración es más meritorio y más perfecto pues como dice san francisco de sales el voto hace más agradables a dios las obras que en virtud de él se ejecutan fortalece el ánimo para practicarlas y consagra al señor no solamente las acciones que son como frutos de la voluntad sino también la voluntad misma que es como el árbol que produce aquellos frutos si bien quiere el mismo santo doctor que los que por dicha suya se sientan con voluntad de hacer dicho voto lo ejecuten con prudencia santidad y solidez examinando antes sus fuerzas implorando la luz del cielo y tomando consejo de algún prudente y piadoso director como quiera que sea con voto o sin él vírgenes y no vírgenes todos sin excepción hemos llamar entrañablemente y guardar diligentísimamente la castidad propia de nuestro estado cultivando esta hermosísima virtud con el cariño y esmero con que se cultivan las flores más bellas y delicadas de un jardín los medios principales que señalan los santos para adquirir y conservar la virtud de la pureza son los siguientes número uno oración dirás tal vez lector carísimo que este es un medio general ordenado por dios para impetrar en él toda suerte de gracias y todas las virtudes así es en efecto pero hay una razón especial para emplearle con empeño y constancia cuando se trate adquirir y conservar la virtud de la castidad porque es tal y tan grande la propensión de la naturaleza viciada por el pecado original a los deleites de la carne son a veces tan vivos y vehementemente los estímulos de la coscopicencia son tantos y tan graves los peligros de ocasiones que por todas partes sirven de pábulo e incentivo a la sensualidad que sin auxilios muy poderosos y especiales que nos vengan de dios es moralmente imposible conservar por largo tiempo limpia e intacta aquella tan delicada virtud y por eso hemos de pedir al señor con instancia y humildad se digne concedernos tales auxilios diciéndole como los discípulos amenazados por la tempestad señor sálvanos que perecemos 2 la huida de las ocasiones no te vas a orar alma devota si a yo no va unido el huir de todo lo que pueda ser para ti ocasión próxima de pecado pedir que te sea concedido el don de la continencia y al mismo tiempo meterte voluntariamente en el peligro sería tentar a dios el cual dice por sus santas escrituras que quien ama el peligro perecerá en él a este propósito escribe san francisco de sales si quieres conservar la castidad huid de todas las ocasiones de perderla en esta materia el más ligero principio carrea las más funestas consecuencias porque pregunta san jerónimo porque has de permanecer sin necesidad en aquella casa o en aquel lugar o con aquella compañía donde te es preciso para mantenerte en pie sostener una empeñada lucha viéndote cada momento en la dura alternativa de vencer o sucumbir quien jamás puso se a dormir tranquilo al lado de una víbora no es más seguro quitar la posibilidad de perecer que pretender quedar ileso poniéndose al borde del precipicio y san agustín abundando en los mismos sentimientos se expresa en esos términos contra los incentivos de la lascivia huye si quieres vencer no tengas por vergonzoso el emprender la fuga si deseas obtener la palma de la castidad cuando la gloria de nuestro señor o el cumplimiento del deber exijan de ti colocarte en circunstancias más o menos peligrosas en ese caso no temas después de tomadas las debidas precauciones ir donde dios te llama y tratar con quien fuere menester seguro que no te han de faltar entonces los auxilios divinos pero por tu propio gusto y voluntad ponerte en ocasión donde ves que puedes peligrar la virtud angelical no lo hagas jamás si no quieres pagar tu loca presunción con una funesta caída tal vez para siempre irremediable como les ha acaecido a no pocos 3 la mortificación corporal y la guarda de los sentidos de este medio tratamos ya suficientemente en la segunda parte al cual lugar nos remitimos solo queremos recordar aquí unas palabras de san carlos borromeo que vienen directamente a nuestro propósito sin la guarda de los sentidos y las maceraciones corporales decía este santo nadie logrará el don de la castidad punto número 4 humildad es indecible cuánto contribuye esta virtud a la adquisición y conservación de la pureza ya porque haciéndonos desconfiar de nosotros mismos nos retrae de ponernos temerariamente en los peligros y nos mueve a acudir a la oración en demanda de socorro ya porque es tanto lo que agrada a nuestro señor un corazón humilde que suele darle por premio el don de la castidad así como por el contrario a veces por sus justos juicios deja que algunos caigan en faltas de impureza en castigo de su soberbia por eso escribe san francisco de sales estas notables palabras he dicho varias veces que quien no es humilde tampoco es casto y lo he dicho porque dios permite por lo regular las caídas de los pecados más vergonzosos con la mira de abatir y corregir el orgullo del espíritu punto número 5 la frecuencia de los santos sacramentos y especialmente la sagrada comunión cuando se recibe con las debidas disposiciones el sacramento de la penitencia el alma se confirma y ratifica para las luchas espirituales por virtud de las gracias que se le comunican mediante la absolución pero sobre todo cuando recibe en su pecho el celestial esposo cuando coma el cordero inmaculado cuando viene a hacerse como una misma cosa con la carne virginal de jesucristo como no ha de recibir y experimentar en sí los efluvios de pureza que parten de su corazón divino como no ha de encenderse en deseos de ser cada día más pura y casta para poder ofrecer a jesús en cuanto esté de su parte un hospedaje digno de la limpieza como no ha de ir purificándose más y más transformándose en la imagen de su amado sabiendo que éste se apacienta entre azucenas sí alma devota el pan eucarístico es manjar que engendra vírgenes es semilla de incorrupción y las flores de pureza que contemplamos en el campo de la iglesia católica y que han embalsamado con su aroma no sólo el interior de los claustros sino también el recinto de muchos hogares domésticos brotaron y crecieron principalmente al calor y bajo la influencia de este manjar divino el cual será también quien conserve en ti limpia y sin mansilla la virtud de la castidad oye lo que sobre este particular escribe el santo obispo de ginebra a su filotea comulga frecuentemente le dice y lo más frecuentemente que puedas con el dictamen de tu padre espiritual créeme añade en su gracioso estilo que si las liebres de nuestras montañas se vuelven blancas en invierno es porque ni ven ni comen otra cosa más que nieve tú también te volverás hermosa buena y pura a fuerza de adorar y comer la hermosura la bondad y la pureza misma en ese santísimo sacramento 6 el amor y la invocación de la santísima virgen el amor tiende a ser iguales a las personas que se aman ama a maría y te harás puro a semejanza de ella invócala también con frecuencia suplícale te conceda la castidad propia de tu estado y no dejes de acudir a tan buena madre sobre todo cuando te vieres asaltado de la tentación muchos que por otros medios no lograron dominar la pasión impura consiguieron lo mediante la devoción a la que es reina de la pureza y los que por la divina misericordia no hayan manchado nunca con culpa alguna el brillo de su castidad el amor y la devoción a la santísima virgen contribuirá eficazmente a aumentar cada día en ellos el esplendor y hermosura de aquella virtud 7 últimamente la modestia cristiana es otro medio muy necesario y eficaz para la guarda de la pureza pero dada la importancia que dicha modestia tiene en la vida espiritual vamos a tratar de ella con alguna mayor extensión en capítulo aparte mientras tanto lector piadoso quede grabada en lo más profundo de tu espíritu esta preciosa máxima de nuestro santo con que dimos comienzo y ponemos fin al capítulo presente un alma devota debe ser casta debe ser pura en las manos pura en los labios pura en los oídos pura en todo el cuerpo y más pura todavía en el corazón donde la castidad tiene su principio resolución propongo guardar con la mayor delicadeza y esmero la castidad propia de mi estado huyendo de las ocasiones próximas de perderla y poniendo en práctica los medios indicados para su conservación jaculatoria oh jesús que eres la misma pureza y te apacientas entre sus cenas hazme a semejanza de ti puro y caso de cuerpo y alma oh maría lirio de pureza planta de mi corazón la hermosa flor de la castidad muño drawn a la fl Gesellschaft muño terror muñe Morón muño muño